Muy bien, bienvenidas a todas chicas. Estamos sumamente contentos de tenerlas el día de hoy para celebrar todos sus logros como parte del proyecto de Semillas de Triunfo. Sabemos que no nos podemos reunir en persona por la situación mundial en la que estamos atravesando, pero de todas formas queríamos celebrar todo lo que han hecho, todo el esfuerzo y empeño que han demostrado a través de este año y pues sacamos este momento para reunirnos todas virtualmente y celebrar virtualmente a la distancia todos sus logros. Yo soy la doctora Giovanna Guerrero Medina, soy la directora ejecutiva de Ciencia Puerto Rico y estoy muy contenta de estar el día de hoy para tener esta celebración de ustedes. Este programa es un programa muy importante para nosotros. Ustedes son el futuro de Puerto Rico y como vemos las ciencias son sumamente importantes, la ciencia y la tecnología. Eso ha quedado demostrado bien claro en los últimos meses y estamos muy emocionadas que algunas de ustedes quizás van a poder elegir estas carreras y hacer contribuciones super importantes a la ciencia y la tecnología a nivel mundial y a la sociedad y ayudar a proteger a Puerto Rico en situaciones similares en el futuro. Dios no lo quiera, pero sabemos que ustedes van a aportar grandemente. Tenemos con nosotras algunas de las auspiciadoras y líderes de compañías destacadas en ciencia y tecnología que han auspiciado el proyecto y estamos muy agradecidas por todo su apoyo. Voy a dejar que digan algunas palabras de bienvenida y las voy a llamar una por una para que tengan la oportunidad de hablar. Vamos a comenzar con Cristina Grillazca. Cristina, sí. Hola, buenas tardes chicas. Aquellas que estuvieron con nosotros en Mayagüe y en San Juan, pues para que se acuerden de mí, soy de Johnson & Johnson. Nosotros quisimos comenzar este programa Conciencia de Puerto Rico y hoy estamos súper contentas. Esto es como si fuera la graduación de uno de nuestros hijos, porque es hermoso poder ver cómo ustedes han llegado hasta el final de este proceso y esperamos que lo hayan disfrutado tanto como lo hemos disfrutado nosotros. Y ojalá mañana yo pueda ver muchas de esas caras frente a mi escritorio entrevistándose para posiciones de STEM en Johnson & Johnson. Así que bienvenida y vamos a pasarla súper chévere. Muchísimas gracias, Cristina. Samaira, ¿quieres decir algo también de Johnson & Johnson? Claro que sí. Buenas tardes a todas. Mi nombre es Samaira Arcelay. Trabajo para Johnson & Johnson hace 16 años. Soy ingeniero, así que vengo de una carrera de STEM y para mí es un placer haber colaborado con este proyecto. Estuve participando durante el fin de semana en San Juan. Trabajo activamente dentro de Johnson en promover lo que es el WIS STEM, el programa de WIS STEM, participando y auspiciando varias actividades. Así que para mí es un honor estar aquí con todos ustedes, ver el progreso de estas chicas y sobre todo ayudarlas en su futuro. Así que estamos a la orden. Muchas gracias. Muchas gracias. También tenemos algunas compañeras de Abarca, que también fue uno de nuestros auspiciadores. Voy a llamar a Cristina Muñoz para que diga unas palabras. Gracias, Giovanna. Estoy súper, súper afortunada de estar aquí todas con ustedes. Me da mucha felicidad que Abarca ha sido parte de este proyecto este año y de verdad que hemos visto un impacto tan grande de todas ustedes, a muchas personas a través de todo Puerto Rico. Así que las felicito. Yo sé que este año quizás estuvo lleno de algunos obstáculos y todas han podido sobrepasar eso. Así que de verdad que estamos súper orgullosos por el trabajo y todos los proyectos que han hecho. Y que sigan adelante porque todo esto continúa y todo el impacto que ustedes tienen a otras chicas en STEM y en sus carreras va a ser buenísimo. Y estoy súper contenta de estar aquí con ustedes. Así que muchas gracias. Gracias, Cristina. Pasamos ahora con Sonimari Soca Arras, también de Abarca. Hola y bienvenidos a lo que culmina un poco de un tiempo de reto en estos proyectos que se han lanzado a hacer. La verdad que esto demuestra y que les sirva haber dado de ejemplo para ustedes mismos el hecho de que se han podido rediseñar a través de este proceso para poder terminar algo que se pusieron como meta. Esto es solo un ejemplo de muchas situaciones similares que tengan que seguir en el futuro. Así que las felicito mucho por eso. Manejar Cambio va a ser parte de su diario a nivel del futuro. Pero como parte de Abarca nos sentimos muy orgullosos de ustedes también y de poder, gracias a Ciencias Puerto Rico por esta colaboración y partnership, como se dice, ¿no? En poder generar o apoyar áreas como estas que apoyan a estas chicas maravillosas en poder generar, verse que pueden hacer un cambio. Y ustedes pueden ser el cambio que necesitamos aquí en el futuro. ¿Y cómo ven? Se utiliza todo el tiempo para estar diferente y lograr nuestras metas. Así que éxito a todas. Este es el comienzo de muchas cosas chéveres en su vida. Muchas gracias, Sonny. Mari, como ven, estamos todas súper orgullosas de ustedes y vamos a tener una ceremonia bien bonita. Le paso ahora la batuta a Gretchen, que tiene unas instrucciones para el resto de la celebración. Gracias, Giovanna. Yo también bien contenta de poder estar acá con ustedes. Y de ver que hay no solo compañeras de los oficiadores del staff de Ciencias Puerto Rico, pero también hay papás, mamás que están acompañando a sus chicas. Eso vale mucho. Vamos a estar durante todo, como lo habíamos previsto, ¿verdad? Una agenda. Vamos a estar resaltando los logros de este año. Vamos a dar una oportunidad también para que tanto las chicas, inclusive hasta los papás, que hayan visto algo de la experiencia de sus chicas, que quieran hablar algo y aportar. Y borinqueñas, que son esas mentoras que estuvieron con las chicas durante el año, puedan expresarse. Así que vamos a tener dos espacios. Un espacio es el chat, donde si tienen algunos comentarios los pueden dejar ahí y los podemos atender. Pero también vamos a tener la oportunidad más adelante en la agenda para poder hablar sobre eso. Por el momento las vamos a tener en mute. Si usted quiere decir algo, pues entonces puede quitar el mute y lo podemos hacer en los momentos que vamos a tener oportunidad en la agenda. ¿Ok? Yo diría que con eso podemos seguir, continuar. Muchas gracias, Creshen. Nada, le quería dar las gracias a todas las chicas por su estupenda labor. Sus proyectos nos han maravillado. Así que, ¿qué tal si damos entonces un recorrido por, un resumen, ¿verdad? De todas estas iniciativas que ustedes han hecho. Así que con mucho cariño, aquí les dejo un video. ¡Gracias! 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 que hicieron una estupenda labor y hoy estamos celebrando por todo lo alto esa estupenda labor de todas ustedes, así que sin más preámbulos les dejo con la doctora Grecian Díaz, que le tiene otra sorpresa a ustedes. Grecian, estás en mi época. Ay caramba, ahora sí. Yo quería compartir con ustedes, chicas, un poema que lo están viendo ahí en pantalla. O sea, el nombre del proyecto Semillas de Triunfo surge de una frase bien particular que me ha empoderado a mí desde niña, que me otorgó una persona muy especial que es mi padrino, el señor Ángel Santana, y Ángel es poeta. Él escribió un poema hace años atrás, en el 2006, y nosotros hicimos una adaptación para las chicas de Semillas de Triunfo para poder transmitir ese mismo deseo que él tenía para mí cuando yo era chiquita, pues transmitírselo a ustedes para que se inspiren según se van desarrollando. Y el poema le hemos llamado de Puerto Rico a la Luna, como les dije, una adaptación del poema de la playa a la Luna, escrito en el 2006 por Ángel Santana. Y se los voy a leer bien rapidito. ¿A dónde, a dónde vas tan deprisa, mi eterna y hermosa flor de febrero? Sé que tu sed de saber te hipnotiza y la superación es para ti tu ideal primero. Siendo apenas una semilla, te regamos con buenos deseos, porque vislumbramos en tu potencial la gloria de resolver de la vida sus difíciles ecuaciones que hoy trazan de tu exitosa carrera la trayectoria. ¿Cuánto orgullo como boricuas nos embarga el que una de sus hijas predilectas como ninguna emprenda una triunfal carrera tan larga desde el corazón de Puerto Rico hasta la misma luna? Ve, mi niña adorada, donde te atrevas ir. Sueña lo que tu capacidad te permita soñar. Del amor hacia tu patria lleva a la motivación de ayudar y de servir. Que el cariño de tu gente por siempre te ha de acompañar. Sí, porque tu titánico esfuerzo nos motiva y halaga. Y por eso, lo grande de tu gesta se te quiere, admira y respeta. Por eso, mi dulce niña, ha de ser tu mejor paga, el que con respaldo de tu pueblo será el cielo tu meta. Y como sabemos que pronto partirás a lejanas tierras en pos de conquistar nuevos e importantes retos, en ti confiamos porque semilla de triunfo en sierras recibe este humilde homenaje de amor y respeto. Este poema lo escribió Ángel Santana en el 2006, que fue el año que yo me fui a Estados Unidos a hacer el doctorado. Así que se los regalo con mucho amor. Gracias, Greschen. Espectacular. Muy emotivo. Pues muchas gracias, Greschen. Ahora entonces pasamos a esa experiencia en Semillas de Triunfo. Así que está abierto para que chicas, papás, como dijo Greschen, abuelitos, no sé si nos están viendo, puedan entonces hablar un poco de esas experiencias, también nuestras borinqueñas, no sé si la doctora Greschen quiere dar alguna otra instrucción. Sí, no, me encantaría muchísimo, si queremos comenzar por las borinqueñas, alguna de esas borinqueñas que estuvieron en los talleres, en el taller de San Juan, por ejemplo, ¿cuál fue su experiencia como borinqueñas? Porque ustedes creen que es tan importante participar en este tipo de proyectos. ¿Quién quiere comenzar? Yo puedo comenzar, Cristina y Villasca, rapidito, para que hayan otras borinqueñas que puedan hablar. La pasión que yo le tengo a este tema de ayudar a niñas y a jóvenes y a mujeres a formarse, es porque yo vengo de un hogar donde eran tres varones y yo soy la única hija. Y me criaron unos padres donde no había diferencia en que yo era la nena de papá y con mis hermanos. Así que éramos todos en el mismo nivel como hijos. Aunque yo sabía que yo era Daddy's Little Girl. Pero mi papá siempre me sembró en la mente en que las mujeres teníamos que tener confianza en sí mismas, que teníamos que ser mujeres poderosas y que teníamos que demostrarle al mundo el valor que tenemos. Ahí surgió este deseo de estudiar carrera en ciencia. Soy ingeniero químico de profesión y social influencer de pasión. Me encanta esta parte de ayudar y de socializar con los jóvenes. Y creo en el talento de las boricuas, creo en el talento de las mujeres que se levantan puertorriqueñas. Y aquí estoy ayer, hoy y mañana para ayudarlas en lo que necesiten. Gracias. ¿Alguna otra borinqueña que nos está acompañando? ¿Cómo fue esa experiencia en los talleres? ¿Cómo fue esa interacción con las chicas? ¿Qué cosas se llevan en su corazón? No sé si Aideliza está por aquí o Nelly. Hola, sí, Aideliza está por aquí, ¿me escuchan? Sí. Hola, bueno, Aideliza Gutiérrez de Abarca Health. Pues tengo que decir que fue una experiencia hermosa. Yo diría que aprendí mucho de las muchachas, de estando allí con ellas. Y qué te puedo decir, es una experiencia maravillosa en términos de todo lo que se le pudo ofrecer a las muchachas. Ese proyecto, después que las encamina a haber podido ir a dos escuelas, fui invitada a colaborar y apoyar en dos de los proyectos. Y tengo que decir que fue muy bonito saber que pude apoyar en los proyectos de ellas. Que este sea el comienzo para todos los sueños que tienen. Probaron, mira lo que es, querer hacer algo diferente, hacer y hacer la diferencia, influenciar a sus compañeras y compañeros, educarlos. Y que esto les apoye en su travesía de vida para lo que quieran hacer en el futuro, definitivamente, nosotras las mujeres tenemos una gran responsabilidad para con Puerto Rico. Así que este es el comienzo de eso. Yo quiero lanzar a Eneris Pagán, que está por ahí. Eneris, ¿nos escuchas? Sí, estoy aquí. Eneris estuvo con nosotros en el Semillas de Triunfo 2015, cuando apenas estaba por entrar a la universidad y también ahora en el 2019. Eneris, comparte algo con nosotros. Bueno, pues sí, yo empecé con muchas de las chicas interesadas en lo que era la ciencia y lo que era la investigación y poder hacer un cambio en lo que es la comunidad. Y entonces, pues, pero cuando yo empecé, las oportunidades todavía estaban, habían muchas, pero no siempre llegaban a todas las chicas. Entonces, siempre me ha encantado ser parte de Semillas de Triunfo porque puedo ver, nace una comunidad que ayuda tanto y llega a tantas chicas y siempre las veo tan motivadas. Cada vez que he ido, siempre encuentro una y conozco sus diferentes experiencias. Y ha sido siempre una experiencia tan maravillosa poder ver ese interés, no solamente en lo que son las ciencias y experimentos e investigaciones, sino en ayudar a la comunidad también con todas esas diferentes ideas que tienen. Así que ha sido una experiencia maravillosa poder ser parte de lo que es el grupo de Semillas de Triunfo y ayudar a estas chicas a, igual que yo logré hacer algunas diferentes oportunidades, pues poder brindarle esas mismas oportunidades a otras chicas y que lleguen a su máximo potencial. Gracias, Eneri, y gracias por estar. ¿Algún papá o mamá que haya visto a esas chicas esforzarse por sus proyectos, que quizás lo volvieron loco, o simplemente observaron algo bonito que quieran compartir? ¿Hay alguien que quiera decir algo? Eso, de la familia. ¿O están tímidos? Bueno, pues vamos a pasar entonces a alguien. ¿Hola? No. Sí, te escuchamos. Sí, quiero, soy la mamá de Yariani Rivera, mi nombre es Yajaira, y quiero felicitar a todas las chicas, ¿verdad?, por su esfuerzo y trabajo. Todos quedaron espectaculares. Yo doy fe de que Yariani hizo un excelente trabajo, estuvo apasionada, le encantó lo que hizo, lo disfrutó, y nosotros, como siempre, ¿verdad?, dándole la mano, llevándola a los sitios, si necesitaba algún material, pues lo teníamos, ¿verdad?, a la disponibilidad. Y le felicito, en general, al programa, porque, de verdad, Yariani estaba indecisa en cuanto a su profesión, y esto, pues, al conocer a tantas borinqueñas exitosas, pues, ella ahora, pues, tiene un camino muy definido. Así que muchas gracias. ¿Qué tal si pasamos a las chicas, a las semillas participantes del programa, que quieran dar algún testimonio, algo que quieran contar de sus experiencias, tanto en los talleres como haciendo los proyectos? ¿Me escuchan? Sí, ¿quién habla? Yariani Rivera. Yariani. Pues, como tal, la experiencia, este fue mi primer año, y fue una que cambió mi vida, porque yo jamás pensé conocer a tantas profesionales, y que sean mujeres. En verdad que fueron mi inspiración, y me motivaron a seguir para adelante. En cuestión del proyecto, me sorprendí mucho, porque me encantó cómo mostré interés, y cómo tantos niños que algunas veces no tienen esa educación, en lo que el STEM yo le pude mostrar, fue más divertida también. Y, pues, mi proyecto se llama Allianz STEM, que lo que hice fue ir a la escuela Apolo San José en Vega Alta, y empecé a dar talleres con mi equipo de robótica, sobre lo que es la robótica. Nosotros llevamos los robots, y los niños, yo tú sabes, emocionados con eso, llevamos computadoras para que supieran lo que es la programación, y en verdad que le encantó. Y las chicas se emocionaron tanto, al ver que yo, que soy la única nena de mi equipo, tengo tanta seguridad y tanto poder como tal, un girl power, y las motivé también a que tomaran las carreras, lo que es el computer science y la ingeniería. Así que eso fue increíble para mí. Y espero continuarlo, porque debido a la pandemia, pues, no puedo ir para la escuela, pero pienso hacer una página, y hacer información y todo eso. Así que esta experiencia fue la mejor, y la agradezco a todas. Gracias. ¿Alguna otra semilla? Yo quiero decir algo. Pues, mi nombre es Nicole Dávila, y me siento muy agradecida de la oportunidad que me dieron, bueno, que nos dieron a todas, de ser parte de este programa, porque nos hizo a muchas perder el miedo, y desarrollar muchas habilidades que tenemos, y no siempre confiamos en nosotras, que las tenemos. Me siento muy orgullosa de mí misma, después de este proyecto, porque creo que inspiré a muchas chicas a que se decidieran por qué querían estudiar, y a que vieran que el ámbito de STEM es muy amplio, y no necesariamente es aburrido, como todo el mundo piensa. Y en verdad me encantó la oportunidad. Gracias. Tenemos más espacio para más chicas que nos cuenten, más borinqueñas y más chicas, y más papás y más mamás, y más abuelas y más todo. Hola. ¿Puedo hablar? Claro. ¿Tu nombre? Yo soy Gidelis Martínez. Gidelis. Pues yo estoy súper agradecida con toda la ayuda de todas las personas que me ayudaron a completar mi proyecto. A mí se me hizo súper difícil, y creo que a todas se nos hizo un poco complicado con todo lo que estamos pasando, y fue un año súper... con muchos retos, y de verdad estoy súper orgullosa de todas las chicas que lograron completar su proyecto, y también estoy muy orgullosa de mí porque yo hubo un momento que de verdad pensé que no lo iba a poder hacer, ya me estaba rindiendo, ya yo no quería, y Liz fue una de las que me ayudó muchísimo, y todas en realidad me ayudaron, y agradezco mucho que pude completar mi proyecto, era un título que de verdad yo quería, era algo que de verdad, si yo podía tener ese título, era que ya había completado una meta en mi vida, y ahora que me gradué de la high school, y no puedo tener grabación, y nada de eso, pues de verdad estoy sumamente orgullosa de mí, y de todas ustedes que pudieron completar sus proyectos, y muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ti, ¿quién más? Queremos escuchar más. Aquí, yo quisiera escuchar a María, Adelmar, una de las borinquenas que estuvo dando, ayudándonos, desde el revolú de la comida, allá con las chicas, ella estuvo en múltiples lugares, y me gustaría conocer la experiencia de María. Seguro que sí, para todos los que no me conocen, mi nombre es María Adelmar Maldonado, soy doctora en farmacia, y recientemente terminé el doctorado en bioquímica, y fui parte del equipo de borinquenas que asistió a las actividades del recinto de ciencias médicas, para mí fue más que un privilegio ser parte de este programa, y me llena de muchísimo orgullo saber que las semillas pudieron impactar a más de 3.000 niñas en como parte del programa. Yo creo que eso demuestra que ustedes tienen la capacidad de alcanzar lo que sea que ustedes se propongan, y más allá, demuestra cómo ustedes pueden adaptarse a los retos que van surgiendo en el camino. Así que para mí, me llena mucho orgullo, y las felicito por su excelente trabajo. En mi caso, yo estuve participando del registro el primer día, y yo me iba comiendo todas sus caras, las caras de las chicas estaban bien tímidas, casi ni hablaban, estaban hablando bien bajitos, pero a medida que fue progresando la mañana, se vio cómo se fueron soltando, se fueron sintiendo más relajadas, más cómodas, y yo creo que eso es parte del mensaje que ustedes sí pertenecen a una carrera de STEM, y no tienen nada que temer en una carrera de STEM, y ustedes realmente pueden alcanzar y pueden completar una carrera en este campo. Así que muchísimas gracias, y felicidades a todos, me siento bien acudiosa de sus proyectos. Excelente. ¿Hay alguna otra borinqueña que nos quiera hablar? Yo sé que por ahí he escuchado a un papá, así que que está por teléfono también, y sé que le llegó la invitación a alguna de las maestras que estuvieron como mentoras, que están aquí también apoyando a las chicas, así que si alguna también quiere contarnos de su experiencia de mentora, adelante. Tenemos también aquí a la borinqueña Loreen, que nos puede decir algo. Claro que sí, saludos a todas, gracias por hacerme forma de parte de este gran proyecto, ¿verdad? A mí, al igual que también María del Mar, que me orgullece mucho haber participado con ustedes, ver, ¿verdad? Poder compartir ciencia y motivarlas a que ustedes también lo hagan, así que estoy bien contenta de poder estar aquí, de poder ver todos sus logros y me encantaría poder ver qué fue, ¿verdad? Cuáles fueron todos esos proyectos que pudieron completar y cómo fue que pudieron impactar a tantas personas. Sigan hacia adelante, el cielo es el límite y lo importante, ¿verdad? Es que les guste lo que hacen y que continúen siempre, pase lo que pase, así que, ¿verdad? Para los que no me conozcan, yo estuve también asistiendo, al igual que María del Mar, en recinto de ciencias médicas, soy estudiante de PhD o doctorado en microbiología en esa misma institución, participé también en el registro, en la organización del evento durante ese día, en ayudar con los talleres que se estuvieron ofreciendo y también estuve mostrando el laboratorio de investigación donde yo estoy estudiando y eso fue, ¿verdad? Una experiencia muy bonita, poder compartir con ustedes lo que yo trabajo en ese laboratorio y a partir de esto, hasta una de las semillas del triunfo, Paola Li Vega, se acercó a mí y la estuvo ayudando con su proyecto de feria científica, también ella, pues, nos estuvo, me estuvo invitando a un panel que tuvo sobre STEM, que Gretchen también participó del mismo, así que toda esta actividad, ¿verdad? Se funciona también para hacer esas colaboraciones y para poder participar en todas estas otras actividades que son bien importantes y que les ayuda a conocer más sobre todo lo que es STEM y poder también desarrollarse como futuras líderes que van a ser y que ya están siendo, así que muchas felicidades a todas, me alegra haber formado parte de ustedes y sigan hacia adelante. Gracias, Loreín. ¿Alguien más? ¿Quién es próximo o próxima? En lo que la próxima persona se decide, yo voy a comentar algo que quería añadir y es que, no sé si recuerdan, pero en varias instancias llegamos a hablar un poco de lo que ustedes ya soñaban que querían ser, ¿verdad? Que ya, algunas de ustedes ya tenían algunas ideas antes de llegar al taller, pero yo les llegué a mencionar también que es muy posible que muchas de las ideas que ustedes tenían ese día no sean las que van a darse en el futuro y eso no es malo, eso no tiene nada negativo sino que ustedes están todavía explorando un mundo bien grande de oportunidades, ¿verdad? Y quizás algunas ideas que tenían en la mente van a evolucionar un poco y cuando ya hayan completado su carrera a lo mejor va a lucir bastante distinto a lo que ustedes tenían en mente y eso está bien, está bien también, lo importante es que ustedes crezcan como ser humano y que terminen o no en una carrera STEM, las disciplinas STEM les ayudan a desarrollar muchas destrezas que ustedes van a utilizar no importa cuál sea la profesión que van a hacer en el futuro, así que nosotros estamos más que seguras de que todo lo que ustedes aprendieron aquí les va a servir, de alguna manera u otra les va a servir, pero yo quiero que muchas de ustedes vayan para las carreras STEM, claro que sí. ¿Quién más quiere comentar algo? ¿Listo? Déjame ver hacer un sorteo aquí. En lo que Gresham hace el sorteo acá, Valeria de la Rosa Reyes le escribe a todas, dice, me llena de esperanza y orgullo ver cómo su liderazgo y ímpetu produce frutos en sus comunidades. Gracias, jóvenes. Así que eso es para todas ustedes con mucho amor de Valeria de la Rosa. Ya Gresham, ya pudiste seleccionar a alguien para que nos pueda hablar. Sí, yo quiero que Stephanie Rivera diga algunas palabras. Mira ella. Stephanie, cuéntanos algo que hayas aprendido durante el taller o algo que quizás lo pensabas de una manera y cambió cuando fuiste al taller o si conociste a alguna borinqueña que te impresionó. ¿Verdad? ¿Qué nuevo te llevaste del taller? Algo nuevo que me llevé fue cuando vengo de este taller vengo de este colegio y de conocer a más mujeres que fueron interesadas porque yo quiero hacer algo que ya me quedó con la ciencia. Me encanta. Y cuando pude ver y conocer a tantas borinqueñas que han estudiado esas jamas me impresionó y me ayudó a enfocarme más en lo que quiero estudiar pero no era más clara y poder seguir con mis sueños. ¿Qué eran los pasos que ya me han dejado antes? Quería escuchar un poquito de Alejandra García que está por ahí. Quítale quítale un mute. Hola. Hola. Cuéntame. Cuéntanos algo de tu experiencia algo que quieras compartir con las demás chicas. Pues mira mi experiencia fue bien enriquecedora yo hice una aplicación para la seguridad de las féminas y la presenté en la escuela a un grupo de chicas todas quedaron como que súper impactadas y les gustó muchísimo y más que nada presentárselas fue una experiencia bien chula me gustó recibir también cada uno de los feedbacks de ella y gracias a eso también competí en una feria regional en la Metropolitan Science Fair que ahora mismo estoy en las premiaciones y me encantó la experiencia y cada uno también de las talleres que obtuve allá en el programa. Gracias Alejandra gracias sí me acuerdo de ese proyecto tenemos también aquí tenemos a Gidelis Martínez ¿me escuchas Gidelis? Sí sí hola Gidelis tú también tú compartiste con nosotros el formato de científicos al servicio en línea y tuviste oportunidad de entrevistar de ser la host y de entrevistar a una borinqueña nos puedes contar pues en realidad ese proyecto no era lo que yo tenía en mente pero me encantó muchísimo poder hablar con una científica directamente porque ahora mismo a mí me interesa mucho el campo de la ciencia entonces cuando pude hablar con ella directamente fue muy educativo para mí porque entonces pude aprender lo de que tienes que moverte tienes que buscar que no siempre las cosas van a venir a ti tienes que aplicar en todo lo que puedas entonces eso es algo que yo no hubiese podido descubrir sola porque muchas veces no nos dan la orientación que necesitamos cuando vamos a entrar a la universidad y ahora que yo voy a entrar a la universidad pues me gusta me gustó mucho que pude hablar con ella y que ella me pudo dar esos tips y tricks para cuando pueda entrar y también ella fue súper nice y me encanta su profesión y fue súper interesante escuchar su trayectoria y me encantó escuchar a las chicas las preguntas que hacían y de verdad fue una experiencia muy buena gracias 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 por haber participado también esas charlas están en nuestro canal de YouTube así que las vamos a invitar a que las que se la perdieron la puedan ver alguien más que quiera comentar algo yo tengo aquí apuntada a Kiara Kiara Meléndez Kiara estás por ahí ahora me escuchan sí pues muy buenas tardes mi experiencia en Semillas del Triunfo fue una muy bonita y una que que siempre voy a recordar con una sonrisa porque aparte de presentarme a científicas que nos enseñaron que sí se puede hacer crear todos nuestros sueños pues también aprendí que es bueno ser líder en una comunidad tan importante como la que está presente en nuestras escuelas porque la mayoría de las veces las niñas le dicen mira la ciencia no es para ti y pues estoy sumamente feliz de que Semillas del Triunfo me enseñó mira si tú puedes ser alguien que participa en STEM estoy muy agradecida porque eso me ayudó a mí decirle a mi comunidad escolar a todas las niñas tú sí puedes participar en STEM porque es algo que no se ve no es muy común y ver las caras de esas niñas y ver el entusiasmo y la felicidad la alegría de que yo sí puedo lograr mis sueños fue algo que me cambió la vida y estoy muy agradecida por Semillas del Triunfo muchas gracias yo quiero escuchar de un señor que hay aquí que se llama Mario Lugo yo quiero saber por qué Mario Lugo está aquí con nosotros que lo motivó a estar aquí nos puedes decir Mario nos escuchas yo creo que Mario no nos escucha yo que quería escucharlo a él pues si no está Mario yo le voy a pedir entonces a Ramón yo está por ahí estaba Ramón Ramón ¿estás todavía por ahí? ¡Oh! ¡Ah sí! ¿Quién nos habla? Sí te habla Ramón Ramón hola Ramón ¿cómo estás? ¿presente Seriano con quién se relaciona de las semillas? Con Yariani Marzones Rivera ¡Qué bien! ¿Y por qué está usted aquí hoy? ¿Por qué usted cree que es importante que usted haya estado conectados con nosotros hoy? ¿Dónde está Ramón? ¿Se me fue Ramón de nuevo? Está en mute Ramón quítale el mute No creo que lo perdimos Ah míralo aquí él está con Yariani Ah no ese es otro Es que Ramón es mi tío y Mario es mi abuelo Bueno pero que hable entonces quien está contigo perfecto yo lo que quiero es escuchar esas voces masculinas que apoyan a las chicas ¿verdad? que nos digan algo lo que sea o un mensaje para las chicas porque es importante es importante para las chicas también ver que esto es un asunto ¿verdad? es un tema no solo de mujeres ni de chicas esto es un tema de todo el mundo ¿verdad? de los hombres de las mujeres de los papás y de la familia apoyando a las chicas nos quiere dar un que sea un saludito y decirnos algo saludos mi nombre es José yo soy papá de Yarianis las felicito a todas las chicas estoy muy orgulloso por la labor que está haciendo ¿verdad? ustedes como coordinadores de este programa es un programa excelente porque esto fomenta ¿verdad? la unidad entre todas ustedes las ayudas en las carreras que posteriormente van a ejercer cuando sean ¿verdad? sus carreras universitarias y le da confianza a todas ¿verdad? para que puedan lograr sus sueños sus metas y por eso yo como padre ¿verdad? de Yarianis apoyo ¿verdad? 100% lo que ella quiera ejercerle en su en su carrera universitaria y les resuelto ¿verdad? a todas que sigan luchando por sus sueños y que Dios las bendiga mucho y a ustedes también por el programa excelente que tiene muchas gracias muy muy agradecida me encanta escucharle yo quiero escuchar por ella una borinqueña y de Elisa que no yo no la he escuchado quítate el mío ahora ahora sí compartí ahorita un poquito de mi experiencia sí disculpa es que es que yo ahorita no vi tu cara cuando tú hablaste vamos a tener aquí mira quiero invitar ves que ustedes hablan todas cuando uno las señala con el lego como hacían los maestros ¿verdad? aquí yo tengo a Samantha Samantha Ramos ¿estás por ahí? cuéntanos algo Samantha hola 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 bueno de los de de las charlas que ustedes nos estuvieron dando yo me pude llevar este ahí se me dejó la palabra me pude llevar el conocimiento de muchas carreras en ciencia porque nos pudieron llevar por muchos laboratorios como una de las boniqueñas que trabaja allí y estudia también creo que fue este que nos enseñó el laboratorio de microbiología me pude llevar de esos muchos conocimientos porque no sabía mucho de eso y de mi proyecto pues me pude llevar la satisfacción de que pude llevar a otras niñas a conocer sobre lo que es el STEM gracias Samantha bueno yo creo que hay alguien más que quiera decir algo Giovanna quieres añadir Liz bueno pues yo no sé si si Anabel Pérez quisiera comentarnos algo antes de comenzar con nosotras Anabel nos puedes comentar ahora te escuchamos pues mi experiencia fue una que yo de verdad nunca pensé que iba a ser este nunca verdad como que siempre pensé que no tenía una carrera así como que muy definida pero con este programa me ayudó mucho este y como que me mostró las capacidades que cada una de nosotras podemos tener este y podemos tener verdad un futuro y pues de verdad que esta experiencia me gustó fue bien única este me gustó compartir esas experiencias con mis compañeras este mi escuela le encantó y como que también las pude ayudar a ellas para que pudieran como que definir un poco su futuro por decirlo así y pues de verdad que fue algo muy motivador muchas gracias Anabel ahora Joana ¿me escuchas? sí te escucho disculpa Joana adelante sí no nada yo iba a decir que estoy sumamente impresionada escuchándolas a todas ustedes no solamente de todo lo que lograron pero de de lo que se llevaron y y de cómo se ven ustedes mismas como las líderes que son estoy súper súper orgullosa o sea ustedes son ahora mismo parte de una familia de de borinqueñas de mujeres que en Ciencia Puerto Rico que somos fajonas somos creativas somos innovadoras este nos preocupa contribuir a Puerto Rico hacer una mejor sociedad este así es que ya son parte de ese club y y nada quiero seguir continuar escuchando de ustedes y de todos sus logros por muchos años más si me permites quiero decir que estas niñas han cambiado hasta en la forma en que se expresan desde que comenzaron el programa a hoy o sea al principio nadie hablaba recordemos en Ciencia América un par de consejos que yo le di de estar derecha y de y de robarse el mundo cuando tú hablas frente a un público no fue precisamente las palabras que usé pero yo espero que ellas se acuerden en la importancia de pararse derechas y y han cambiado muchísimo pero ellos tienen hasta más vocabulario así que yo estoy aquí con con la piel de gallina de verla escuchándola porque han crecido han crecido y de eso se trata sí estoy de acuerdo Cristina estoy súper de acuerdo bueno ¿alguien más? si no pasamos a la próxima seguimos con el programa seguimos Liz ¿Adelante? ¿Ok? Liz ¿Vas a compartir la pantalla? ¿O es que yo no ah ya sé lo que es soy yo que no lo veo vamos a ver de nuevo ok Grillaska ¿estás aquí? Sí señora aquí estoy ok pues adelante Grillaska bueno vamos a comenzar con las premiaciones ¿me estás escuchando? ¿sí? Sí Liz pero ibas a explicar el proceso primero antes de que Grillaska anuncie los premios pues sí vamos a explicar un poco de cómo ah yo le estoy dando aquí vamos allá este ¿están viendo la pantalla? ¿no? ¿todavía? No ok nada ¿cómo cómo fue la verdad fue que todos los proyectos nos han maravillado y seleccionar alguno de ellos fue extremadamente difícil porque todas ustedes se votaron ¿verdad? con todas estas iniciativas fueron iniciativas excelentes iniciativas este que que llegaron ¿verdad? a a muchas a muchas chicas han habido desde murales este paneles han hecho periódicos websites entrevistas en línea así que han hecho muchas cosas y la verdad es que estamos maravilladas con toda su labor y la manera en que nosotros seleccionamos aquellos proyectos que resaltan es este a través del formulario de evidencias que ustedes entregaron ¿qué cosas tomamos en cuenta? tomamos en cuenta la cantidad de chicas impactadas tomamos en cuenta que hayan llenado el formulario de evidencia completo las fotos que nos enviaron este a su vez a su vez cómo desarrollaron esa parte de aprendizaje esa parte de relación de su proyecto con relación STEM así que ¿verdad? todas estas cosas se tomaron en cuenta al momento de de nosotros este impartir los los premios así que les dejo entonces con con Cristina grillazca que nos va a estar presentando esos premios ¿quiénes fueron las las ganadoras? así que ahora voy a darle vamos entonces a ver las kia screen adelante ok bueno la premiación para San Juan Johnson & Johnson se enorgullece muchísimo de hacer estas premiaciones de los primeros tres lugares en los premios de Semillas de Triunfo nosotros en Johnson & Johnson tenemos un credo que es un documento de más de 100 años que se escribió hace muchísimo hace como les dije cuando vi una visión que que se transporta al día de hoy y uno de los párrafos de ese credo dice que todos los empleados de Johnson & Johnson tenemos que comprometernos con las comunidades así que este programa de Women in STEM que Johnson tiene a nivel del mundo entero va a tono con lo que con lo que es nuestro DNA y lo que son nuestras creencias y nuestros valores como empleados de Johnson & Johnson así que quiero comenzar con el tercer lugar y el tercer lugar es para la joven Mirelis Santana Rivera así que quítense de mí porque tenemos que aplaudir en este momento wow ¿me escuchan? sí wow no sé si me pueden ver estoy tratando desde ahorita conectar mi cámara pero no sé si se ve pero te escuchamos muy bien ok en verdad no tengo palabras pues cuéntanos Midele un poquito explícanos brevemente cuál fue tu proyecto y el impacto que tuvo y cómo esto te ayuda ¿verdad? haber desarrollado algo como esto te ayuda en el futuro ok bueno inicialmente el proyecto que quería implantar era en mi comunidad escolar específicamente realizando lo que viene siendo un club o una organización estudiantil que se iba a llevar a cabo en marzo pero por la situación del COVID-19 no se pudo iniciar de lleno el club entonces también quise implementar un sistema de autorriego debido a que mi escuela es de modo residencial nos hospedamos toda la semana y al estar ubicada en el pueblo de Ceiba las calores tienden a ser bastante elevadas y la vegetación es bastante escasa pues como proyecto inicial fue entablar los preparativos para ese club y a la vez querer intentar implementar el sistema de autorriego que es un sistema poco común en la sociedad que no todo el mundo lo conoce pero es 100% efectivo para zonas calurosas en la primera fase lo que hice fue sembrar una planta en dicho sistema de ajíes y pues logró soportar las temperaturas al igual que logró superar las expectativas lo cual los ajíes que se recogieron se entregaron al comedor para así que se pudieran utilizar a la vez gracias a la repercusión que tuvo el proyecto tuvimos la dicha de poder al jardín botánico organizar esa excursión para que profesionales nos hablaran acerca de la siembra en cajas y siembra de hortalizas también logramos hacer el trabajo voluntario en APRODEC que es Alianza Pro Desarrollo Económico de Ceiba la cual es una organización meramente comunitaria que se encuentra también en la base Roosevelt Road y también el proyecto de encargado de desarrollar residencia en la misma base se enteró de la repercusión que tuvo y el impacto que alcanzó el proyecto ya que logramos aparecer en el periódico online de la escuela y ellos quisieron hacer alianza con nosotros para poder llevar este tipo de sistemas de autorriego a esa zona que quieren implementarlo Súper Mireli ¿Aproximadamente cuántas personas se impactaron a través de todas esas actividades? Aproximadamente contando también con las páginas online se impactaron a 530 pico no me acuerdo exactamente Más de 500 personas Sí pero de niñas se contabilizaron 310 y en verdad fue impresionante porque de un proyecto que se pensaba hacer sencillo se lograron realizar más actividades y se superaron las expectativas grandemente al igual que pude desarrollarme más como persona y en el ámbito STEM logré decidir y tener una idea más clara de lo que quiero estudiar en un futuro Mireline ¿Qué grado tú te graduaste Mireline ¿Qué grado estás? No yo estoy en grado 11 ahora voy para 12 Mireline tú tienes un compromiso con Johnson & Johnson porque usted tiene un liderazgo que mueve masas así que tenemos que hacer muchas más cosas juntas claro ok ahora sí Samaira apúntale a Mireline excelente felicidades tengo un nombrecito por aquí claro que sí Gretchen dame un momentito ahora que Mireline prendió su cámara para tomarle una foto al lado de su foto de proyecto perfecto Mireline si puedes di algo para que salga tu imagen en mi en mi screen hola ya me pudieron ver ¿verdad? sí sí saqué una foto y después te la enviamos felicitaciones muchas gracias sigamos bueno vamos a ver el segundo premio segundo lugar es para quien trajo a todos sus fan club vecinos papás mamás Yarian y Rivera Maizonet así que un aplauso para Yariani ¿qué? ay qué bello no ay me quiero llorar cierro ay yo estoy sin palabras no me lo esperen ay mi tío muchas gracias muchas gracias pues como ahorita dije sin saber pues pues mi proyecto es Arianze Sten fue dirigido a niños de sexto a octavo a los que impacté y en la escuela de Apolo San Antonio en Vega Delta pues mi enfoque fue hablarles sobre la robótica y del área del STEM y pues yo hice unos talleres de robótica con mi equipo de robótica llevamos computadora ellos se emocionaron y pudimos hacer varios juegos fue bien interesante para ellos porque no fue de la típica charla que solamente hablan porque yo llevé juegos interactivos y de esa manera ellos pueden aprender mucho más rápido y al yo ser tan segura como dijo ahorita fue tan emocionante para mí que ellos me preguntaran y y que yo les diera consejos y en verdad que fue un hecho un sueño hecho realidad y en verdad que estoy bien agradecida y si no fuera también por mis padres mi maestra que me apoyó que fue Aileen también la maestra aquí que ella fue la que me dijo ¿y qué tal si bregamos con lo de robótica? ¿tú que estás metida con eso? ella también me ayudó y también espero impactar a a mi grupo de Girl Scouts que ese era el plan también continuarlo con las Girl Scouts y así que estoy y muchas gracias y pues impacté aproximadamente como 311 contando también los online y todo eso que yo envía un montón de fotos y encuestas y cosas para aprender y sobre las chicas pues impacté a 129 wow ustedes saben que la meta era 30 niñas por para exponencialmente impactar y cuando ustedes me hablan de 300 de 100 y pico pero sabemos que fueron más personas es importante que ustedes entiendan el poder que ustedes tienen se les pidieron 30 y lo multiplicaron por 4 por 5 por 10 y así mismo en la vida podrán lograr muchísimas otras cosas apuntas a Samayra apunta me encantó esa parte de las Girl Scouts las Girl Scouts también forman muchísimo yo soy ex Girl Scout mi hija fue Girl Scout y hace una diferencia y Johnson tiene un partnership también con Girl Scouts así que puedo ver que podemos hacer muchas cosas juntos y este puede ser el comienzo de muchos proyectos y de muchas cosas en su vida así que muchas felicidades chicas gracias ok bueno déjame tomarle una foto a Yarianis también y sonríe y entonces ok gracias gracias a ustedes bueno Cristina pasamos al primer lugar ahora que el primer lugar es para la joven Paola Lee Vega Paola aplauso para Paola hola me escuchan bien ah yo me acuerdo de Paola claro wow pues de verdad no me lo esperaba de verdad cuando empecé el proyecto no tenía en mente ningún tipo de posibilidad de un reconocimiento ni nada lo hice pues porque en realidad esto es un proyecto que yo había querido hacer desde hace mucho tiempo antes de Semillas del Triunfo pero Semillas del Triunfo me dio pues la oportunidad de hacerlo más fácilmente tengo que mencionar primero que nada que no lo hice yo sola lo hice con mi compañera Melanito Triguez que es quien está ahí en la foto conmigo todo ha sido en colaboración con ella sin ella yo no pude haber hecho nada de lo que hicimos para explicarles un poquito de qué es lo que hemos hecho porque hemos hecho muchísimas cosas primero tenemos como base las redes sociales tenemos una página en Instagram y una página en Facebook que nos pueden buscar así mismo a Latina en Steam donde ahora mismo en Instagram tenemos como casi 400 seguidores que como 80% de eso son chicas y mujeres y en Facebook como 350 ahí publicamos diferentes historias de mujeres profesionales chicas mujeres en la historia que han hecho aportaciones a STEM o que están desarrollándose en el área de Steam pero aparte de eso hemos tenido la oportunidad de participar de actividades más grandes a las que hemos sido invitadas como la que está en la foto que es un simposio de mujeres en Steam que se hizo en Citritec en Caguas y también fuimos a otro que fue en la UPA de Río Piedra que han sido experiencias bien lindas y nos han permitido pues impactar a la gente hablarles sobre este proyecto conseguir más audiencia y lo otro que hemos hecho es actividades que nosotras mismas organizamos y realizamos como una charla en una escuela elemental donde le hablamos a las chicas sobre las diferentes profesiones que existen dentro de Steam y las posibilidades que ellas tienen en esa área y la actividad más grande que fue un panel de mujeres en Steam donde Gretchen estuvo con nosotras Lorraine como dijo estuvo con nosotras y de verdad que es algo que definitivamente las dos queremos continuar porque ha sido una experiencia bien linda y de crecimiento personal también porque estamos llevando mensajes e impactando chicas estamos haciendo un cambio estamos intentando hacer un cambio pero a la vez aprendemos mucho en el proceso yo he aprendido mucho en el proceso en investigar prepararme para la charla buscar contenido para la página de verdad que ha sido una experiencia bien bien bonita que definitivamente queremos y vamos a continuar así que de verdad muchas gracias por el reconocimiento no me lo esperaba ¿Para qué edad tú tienes ya? como 25 tengo 16 ¿Qué clase de madurez te felicito Paola? ¿Vas para 12? voy para 11 ¿Para 12? ¿Para senior? ¿Vas a ser senior ahora? No, no, no junior Junior ok Samayra punta nada Paola nos encanta esta parte de Facebook nosotros también tenemos muchas ideas para hacer este año con lo de la pandemia hemos aprendido a usar más la parte virtual me encanta que tienes conocimiento en esto de Facebook y creo que podemos también hacer grandes cosas con esto y llegar a más niñas que puedan tener la misma experiencia que tú estás teniendo así que muchas felicidades excelente me acuerdo de ti me acuerdo de que estuviste con nosotros allí cuando cuando Adriana hizo la actividad de 400 niñas sí sí excelente muchas felicidades hola bueno ahí la foto sí vamos a tomar una foto pero nada te quería dejar saber que yo soy una super fan de Latina Sin Steam y creo que vas a aquí tienes un montón de super fans y a las otras niñas pues que las sigan ¿verdad? que los sigan en Facebook y en Instagram y a lo mejor que colaboren y participen también podrían ser resaltadas ok déjame que ok cuando te diga ya si puedes regresar Paola di algo y sonríe hola ahí ahí sí muy bien gracias bueno vamos a felicitar nuevamente a estas tres ganadoras en realidad pues quisimos para darles una motivación adicional poder hacer estos premios pero la realidad es que como que no encontramos cómo elegirlo o sea yo no quería hacer esa asignación y se la pasé a otro y así porque fue bien difícil la decisión en realidad todas son ganadoras ¿qué van a ganar estas chicas? pues les vamos a enviar por correo unos premios una tablet y un certificado del lugar que ganaron así que pronto nos comunicamos con ustedes para poder llevar ese proceso a cabo ¿podemos continuar? bueno yo creo que ya estamos llegando al final pero queremos que esto se quede para la historia así es que vamos a tomar una foto de aquellas de ustedes que tienen cámara en su computadora perdona Liz si puedes quitar el share screen ahora lo que vamos a hacer es que si tienen una camarita por favor préndanla y si no tienen camarita al menos si pueden poner su nombre identificarse voy a decir una, dos y tres y todas vamos a decir cheese y voy a tomar unos screenshots y los vamos a enviar después a todas ustedes con los certificados ¿ok? así es que ¿estamos listas? ¿sí? una, dos y tres cheese cheese ok ahora vamos a pasar al otro lado porque somos bastante ok esta es la segunda página todas felices y contentas una, dos y tres cheese cheese muy bien deja ver creo que las pude captar a todas yo creo que este estamos bien una cosita antes de de que cerremos por completo les queremos recordar que nosotros queremos también aprender de el proyecto y de de los consejos que ustedes nos pueden dar sobre cómo mejorarlo así es que Liz les va a estar mandando les mandó ya una encuesta que nos encantaría si la pueden completar lo más pronto posible para que no se les olvide todo lo que las experiencias que han tenido eso nos va a ayudar a nosotros un montón para poder continuar mejorando el programa para niñas en el futuro y bueno yo creo que eso era lo que tenía que decir Gretchen algunas este quieres dar algunas instrucciones finales o algunas palabras finales bueno me me encantaría que dejar que las últimas palabras alguien de abarca y alguien de Johnson & Johnson que quiera cerrar y entonces nosotras finalizamos de Johnson & Johnson tenemos también a Marilin Ocasio que está trabajando con nosotros en Wisdom2D en línea Marilin tú estás por ahí sí saludos buenas tardes Marilin estuvo con nosotros en ciencias médicas acabando de comenzar como empleada de Johnson & Johnson y se ha quedado en el programa así que Marilin me encantaría saber que te ha parecido esta actividad y como y como vislumbras el futuro de Johnson con este tipo de actividades pues me parece una excelente iniciativa verdad muy muy contenta de escuchar tantas historias verdad de éxito y de ver como estas niñas se siguen desarrollando al igual que Cristina verdad soy ingeniero químico tengo una carrera en STEM así que ha sido muy gratificante todos estos años de trabajo así que las exhorto verdad a que continúen luchando por sus sueños y que sepan pues que no hay impedimentos y todo lo que deseen lo pueden lograr gracias y Samaira está por ahí también que Samaira hace una función espectacular con el pilar de jóvenes desde kinder hasta cuarto año representando a Johnson Samaira algunas palabras para culminar Buenas tardes y muy honrada de ver este tanto talento que está en desarrollo para mí es un honor participar de esta actividad y de haber colaborado anteriormente con Ciencias PR pero lo más importante ver como el futuro prometedor como estas chicas nos van a estar ayudando a seguir llevando esta voz a mí me apasiona mucho este tema de Wisdom vivo verdad todos los días buscando la manera de cómo podemos seguir impactando chicas así que para mí es un placer ver cómo ustedes se han desarrollado cómo ustedes han podido implementar proyectos y cómo han podido entonces colaborar con otras chicas y llevar esa voz de que ser chica no es ningún impedimento al contrario tenemos mucho poder tenemos muchas habilidades que los chicos no tienen así que juntitas somos más fuertes así que para mí es un placer haber estado aquí y ver esos talentos así que chicas mucho éxito en Johnson & Johnson estamos a la orden así que ya nos escucharán escucharán de nosotras por ahí también porque queremos entonces darle seguimiento a ustedes para asegurarnos de que podamos seguir colaborando en su desarrollo gracias gracias a Mayra y pues yo como el pido ahora diciendo de parte de Johnson & Johnson que nosotros estamos aquí para que este país siga hacia adelante y podamos salir de lo que es el 100 por 35 para que podamos seguir posicionándonos que seamos mujeres tan poderosas como lo es Giovanna allá desde Yale y aún así sigue apoyando a los puertorriqueños como lo es Gretchen que deja una marca donde quiera que va como lo es Liz también como todas las personas de Ciencias Puerto Rico que este partnership a mí me ha encantado ojalá podamos hacer muchos más de ahora en adelante y de mi parte pues soy una madre soy un ingeniero y amo lo que hago así que aquí estoy para ustedes cualquier coaching cualquier mentoring estamos a la orden gracias y muchas felicidades a cada una de ustedes gracias a la porinqueña de Johnson & Johnson ¿qué tal la porinqueña de Abarca para cerrar? me uno mucho a esas palabras de Cristina y antes de continuar pues quisiera que la otra Cristina de Abarca pudiera compartir unas palabras gracias Sony de verdad que aprecio todo lo que ustedes han hecho y todo el trabajo de estos resultados y como lo que hemos visto en toda la página de Ciencias Puerto Rico quiero de verdad también darle las gracias al equipo de Ciencias Puerto Rico porque de verdad que entre todo el follow up verdad las llamadas la preocupación de cómo están las niñas y cómo está todo el mundo y sin ellas no podríamos estar también con este hermoso programa que ha hecho tanto por nuestro país y con sus trabajos y verdad todo lo que ellas hacen todos los días así que yo quiero de verdad agradecerle a todo el equipo de Ciencias Puerto Rico por esto y también por darles la oportunidad a nosotros de estar aquí con ustedes y no solo nosotras hablarles a ustedes de sus carreras pero ustedes también que nos enseñen a nosotros que todavía verdad hay tanta esperanza y tanto y tanto orgullo que nosotros tenemos por todo lo que ustedes han hecho así que las felicito y estoy muy muy orgullosa de ustedes y pues del lado de Abarca en representación de Abarca compañía que vemos muchas mujeres cuando lo vemos casi yo creo que hasta un poquito más hasta cierto punto casi la mitad de la compañía somos mujeres sin embargo se necesitan muchas mujeres en tecnología les comento porque traemos algo muy especial a la parte de tecnología y esa parte de balance y diversidad es importante así que mientras vean estas carreras no duden en lanzarse la parte de yo doy una clase de ingeniería décimo grado a veces como que me gusta eso por el lado y una de las cosas que les comento y para mí una de las cosas más importantes es la parte de curiosidad si ustedes tienen curiosidad eso es la base de todo la base de preguntas de seguir aprendiendo de seguir buscando el porqué de algunas cosas y eso es lo que los lleva a la verdad a la parte de aprender y de poder enseñar así que pues las exhorto a que tengan esa palabra de curiosidad bien presente a ustedes a las que les queda un poco de verdad algunos años de high school y a aquellas que empiezan en la universidad como sea que vamos a empezar en agosto ¿verdad? y sea remoto o no tienen esa parte de curiosidad que la tengan activa en estos próximos años que son de mucho aprendizaje las dejo con un quote que es uno de mis favoritos que es y sobre todo cuando lo aplicamos a Puerto Rico hay tanto que hacer que da gusto estar aquí donde sea que ustedes vayan a estudiar donde sea que vayan a ir donde sea que vayan a impactar el mundo sea en Puerto Rico o afuera posiblemente se encuentren con el reto de que hay tanto que hacer que da gusto estar en ese sentido gracias a todas por su esfuerzo por su tenacidad por su grit como dicen en inglés ¿verdad? y esa parte de esa otra palabra es resilient y resilient ¿no? en estos momentos de reto y esto solo las prepara para el futuro así que mucho éxito y súper agradecida de poder participar y poder estar cercana a ustedes como representando también abarca pero en mi carácter personal también yo quiero hacer un anuncio antes de irnos a todas ustedes chicas y a nuestras borinqueñas y es que este próximo lunes vamos a lanzar la nueva convocatoria de Semillas de Triunfo 2020 para esta vez para chicas de escuela intermedia de séptimo a noveno grado así que si ustedes conocen primas hermanas sobrinas etcétera para que pudieran querer solicitar al programa estén pendientes al anuncio que va a comenzar el lunes próximo y también vamos a enviar un mensaje tanto a borinqueñas como a Semillas de este año para que nos ayuden con algunos mensajes para poder promocionar la iniciativa así que ustedes van a poder ser parte también de motivar a esas chicas que van a venir el año que viene porque ustedes ya pasaron esa experiencia así que todas aquellas que estén ready para compartir algo y podernoslo enviar van a recibir un mensaje la semana que viene para que nos ayuden con eso y se van a poder ver en nuestras redes sociales y en nuestras comunicaciones motivando a chicas de séptimo a noveno grado para este próximo año así que yo con eso ya estoy completa Liz bueno antes de nada disculpa Gretchen una cosa es que quiero agradecer a los auspiciadores nuevamente al maravilloso equipo de Johnson & Johnson y el maravilloso equipo de Abarca por todo el apoyo que le dieron al proyecto en realidad no son o sea ellas se involucraron más que auspiciadoras son colaboradoras y le damos las gracias de parte del equipo de Ciencia PR a Gretchen porque este es su bebé este proyecto es un es el resultado de las experiencias vividas por Gretchen y de su compromiso con desarrollar otras burinqueñas y una comunidad bien robusta y fuerte de mujeres líderes científicas y también quiero darle muchísimas gracias a Liz que es la coordinadora del proyecto y que en realidad le puso si vamos a aplaudirle a Liz por favor yo sé que todas ustedes han interactuado con ella Liz en realidad le ha puesto pasión energía tenacidad innovación y estamos muy agradecidas de haberla tenido con nosotras como coordinadora del proyecto bueno Gretchen yo creo que algo más bueno pues entonces nuevamente muchísimas felicidades y las dejamos con ese slide de agradecimiento gracias embajadora STEMS ustedes son el orgullo de nuestro Puerto Rico esperamos que sigamos en comunicación y en confianza en cualquier momento nos pueden escribir y nos dejan saber cómo les va muy buenas tardes a todo el mundo chao bye gracias a todos gracias buenas tardes felicidades a todas gracias 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 felicidades gracias 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 gracias